En un tiempo récord, la previsión era de un mes y en un tercio del tiempo establecido las obras han puesto su fin. La calle Carrera en Toledo se abre al tráfico con una mejorada imagen por dentro y por fuera, ya que se ha cambiado un colector de 100 metros para evitar así los hundimientos que se producían en el firme. Además, el concejal de gestión de servicios ha anunciado otras dos mejoras para la ciudad. Van a seguir durante todo el otoño, como es toda la calle Santo Tomé. Tenemos que cambiar ahí la red de abastecimiento de agua, aunque es verdad que en este caso no va a haber que cortar en su totalidad la calle porque va por un lateral. Y estábamos hablando también de la calle Santa Úrsula, que también tenemos que renovar toda la red de abastecimiento de agua con el objetivo, como saben, de dar esa alternativa real al 100% del casco histórico si se rompe la tubería general de abastecimiento. Unas obras que finalizan justo antes de que se reanude el curso escolar. Va a ser posible que el lunes, el martes, empiece el calendario escolar y la importancia que tiene esta calle desde el punto de vista de la comunicación, de la movilidad, pues esté abierta. La ciudad de Toledo tiene muy pocas calles transversales, casi todas son radiales. En estas obras se han invertido 100.000 euros, mediante los cuales queda ya reformada una de las calles más transitadas de la ciudad.